¿Qué es Movimientos para las Autonomías? Movimientos para las Autonomías es un dispositivo de integración sociocultural y productivo que tiene dos bases territoriales, una en PTI Cerro, otra en el Parque Público de Punta Lleguas y con una proyección a un mediano o largo plazo en el Padro que es el Polo Agrario del Oeste. Estas experiencias tienen la intención de que las personas con problemas de salud mental puedan integrarse en distintos ámbitos de la vida que tienen que ver con lo productivo, con, yo que sé, hay huertas, hay experiencias de senderismo, hay una propuesta educativa que es muy amplia. El programa de personas mayores de la Intendencia nace en el año 94 y se extiende a todo el territorio de Montevideo. Tiene la originalidad de ser un programa que no apunta a que la gente haga solo actividad física, sino que el objetivo es la actividad social, la generación del vínculo, la generación de un espacio de encuentro. Y estas políticas sociales tenían como objetivo la construcción de ciudadanía. Trabajo en la Policlínica San Lorenzo, que es una policlínica que pertenece a la Red de Atención Primaria Metropolitana de ACE está en el barrio Cerrito de la Victoria y además de la actividad asistencial en consultorio hacemos actividad de asistencia en domicilio y también actividades comunitarias. Dentro de lo que son las actividades comunitarias tenemos conformados dos grupos que son el grupo de adulto mayor, el cual nuclea adultos mayores y que tiene como un objetivo más de compartir, de reunirse, se hacen paseos también y algunas actividades que se proponen desde el equipo de salud, pero también tiene mucho autogestionado. Y después está el grupo de obesos diabéticos hipertensos, que este es un grupo que en realidad es más propuesta de la RAP, como que se configuren, se consideran como grupos terapéuticos y que nuclea a personas con estas enfermedades crónicas no transmisibles y que tienen como objetivo un abordaje distinto a lo que puede ser el consultorio. Yo estoy realizando la práctica docente 2 en el PTI del Cerro, en el dispositivo que comentó Marce. Tenemos un espacio que nosotros decimos como que lo recibimos, porque es el espacio que creó Rubén Bousas, que era antiguamente en la Plaza 10, que estaba en Refacciones, por lo que lo recibimos en el PTI del Cerro y a partir de eso como que, bueno, sinceramente nos inscribimos sin saber mucho sobre la salud mental y sobre la desmanicomialización y todos estos conceptos, pero hemos aprendido un montón. Todos estos espacios se crean como una pata en el territorio. El grupo es, y el profesor, el nexo entre las políticas sociales que se intentan implementar y la población. A través entonces de la educación física, más como una herramienta de acercamiento. Como la propuesta es, hacemos actividad física, nos conocemos, nos encontramos y luego nos organizamos para transformar. Nos hemos dado cuenta de lo importante que es la interdisciplina en este tipo de aspectos y que nos ha nutrido un montón trabajar con gente de otros campos, psicólogos, psicólogas, psiquiatras. Nos ha nutrido un montón y nos ha hecho pensar, bueno, ellos y ellas aportan desde acá, bueno, ¿desde dónde podemos aportar nosotros? Y es así que decidimos problematizar, bueno, ¿desde dónde puede aportar la educación física? Yo creo que el ISEF tiene también mucha injerencia en lo que tiene que ver la salud, si pensamos en la salud, ¿no? Como una perspectiva bastante global y no médica, hegemónica, como pasa. Y surge como de la necesidad de ampliar las miradas en relación a la salud y ampliar también los abordajes. Lo que esperamos es cómo desde la educación física, a partir de la problematización de estas ideas o de estas nociones concretamente de comunidad y de cuerpo, como proponer prácticas corporales que promuevan una cultura para devenir libre, digamos, y en el respeto de las personas y de su integridad. Lo que a mí me gustaría sería que fueran estudiantes, sí, yo también soy docente, entonces visualizo que eso es muy rico también para todos, para los estudiantes, para la comunidad, para nosotros que también siempre tenemos como que aprender de los estudiantes. Y me parece que en el proceso de formación creo que también es importante que tengan vínculo con la comunidad y con capaz que un área que no está tan explotada desde el instituto como puede ser el trabajo comunitario en una policlínica con las características que tienen. Pensamos que por ahí se puede generar un espacio para los estudiantes. También sentimos que el ICEF es como la casa donde deberíamos apoyarnos para revisar nuestras teorías y para construir teorías a partir de esta práctica tan diferente que nosotros hacemos. En realidad estamos buscando esos caminos como nos podemos apoyar.